Vamos a ir al móvil, tenemos una comunicación. Yo, puntualmente, los amo, pero como mi palabra puede no tener valor, me baso en fundamentos. Más de 50 años de historia. Lo dije el otro día, lo dije mal. Dije Billboard y Nicole me corrigió, ¿cómo se dice? Billboard, tapa de Billboard, 10 millones de seguidores. Éxito como Olvídala, como soy sabalero. A ver, son lo más grande que tiene la cumbia y son la cumbia santafesina. Ahí está Marcos esperando, ¿no? De los palmeras. Fuerte el aplauso para Marcos. Bienvenido. ¡Feliz día! Hola, Marcos, ¿cómo estás? Feliz día para todos, ¿eh? Feliz día, Marquitos. Feliz día. ¿Sabés qué? Bueno, claro, vos al ser el protagonista, junto con Rubén, están acostumbrados, pero qué cosa loca los palmeras, tantos éxitos, ¿no? Porque realmente muchos años de historia, pero también muchos éxitos. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, son 48 años que vamos a cumplir de carrera, o sea, ininterrumpida. Lo que te habla de 48 discos grabados, una cantidad de éxitos muy importante. Así que somos muy antiguos. Sí, ¿sabés qué estamos viendo? Ahora tenemos, vamos a presentar, bueno, vamos a dar a conocer el tema del Día del Amigo. Estamos viendo aquella final donde juega Colón de Santa Fe, donde se hace muy conocido el tema Soy Zabalero. ¿Qué momento es ese para ustedes, no? Más allá de todos los escenarios que han tocado, Diego, pero en una cancha, generando tanto con el fútbol, con todos esos valores que tienen arraigados los palmeras. No, eso fue algo único, irrepetible, porque no creo que Colón llegue a una situación similar nunca más. Vamos a tener fe. Lo que hemos vivido ese día, especialmente nosotros que somos fanáticos del Zabalero, tener ahí 40.000 almas que estaban viviendo por Colón y que, bueno, nosotros entramos a la cancha y ya explotó el estadio y después cantarle una canción que es un himno de Colón, pero que se conocía nada más que aquí a nivel local y con este hecho de Paraguay lo conoce hoy todo el mundo, ¿no? Vos sabés que acá en este programa le metemos mucho, bueno, le meto, perdón, le metemos mucho al baile, porque es pegadizo, uno se olvida, ¿viste? Los que somos futboleros a veces decimos, pero pucha, estoy cantando de otro club que no es el mío, pero es pegadizo, se volvió algo que ya dejó de ser un himno de Colón de Santa Fe, con todo el respeto para los Zabaleros, para ser un grito de la cumbia, de la cumbia santafesina. Sí, sí, nos pasa, hemos tenido la experiencia de trabajar en todo el país y en todo lugar, pasaba lo mismo, o sea, en La Rioja, en Neuquén, en Río Gallegos, donde íbamos, todo el público era Zabalero, ¿no? Porque la verdad que la canción traspasó el tema del fanatismo, ¿no? Pero Marcos, ¿y los fanáticos que son de Unión, cómo lo tomaron? Lindo. Y la verdad que no le he preguntado, ¿no? Pero no creo que estén muy contentos. Y no, y no, claro. A ver, para el que no es futbolero, más allá de la rivalidad común, River y Boff, Independiente Racing, Unión y Colón, Central y New Wales, Gimnasia y Estudiantes, son muy fuertes las rivalidades, porque se centra en la ciudad, o sea, son rivalidades que de verdad, que vos, si sos de un equipo, no me hablés del otro, Marco. No, no podés. Claro, hay una cosa que les quiero contar. Santa Fe es 100% futbolera. Sí. Aquí, si salimos aquí a la abrilera de mi casa, cualquier persona que pase, de la edad que sea, le preguntás de qué equipo es simpatizante o hincha, y te va a decir Unión o Colón. Acá no existe Boca, River, San Lorenzo, Gimnasia, nada. Acá es Unión o Colón. Sí, para que me olvidé de los cordobés, me quedo pensando después, me olvidé del clásico tucumano, del clásico cordobés, bueno, todas las provincias tienen sus clásicos, digo, porque no me quiero olvidar de ninguno, porque más que nada, para que no me insulten, sobre todo. Sí, ya te llega el mensaje. Marcos, ¿cómo le va? Tomás, un placer saludarlo. Hola. Bien, un placer. Bien, bien, bueno, han tocado en los escenarios de todo el país, inclusive en Latinoamérica, son muy reconocidos. ¿Cómo es esto de no poder, por la cuarentena, no? No poder interactuar con el público, no poder hacer shows, ¿cómo es esto de tener, por lo menos, la agenda frenada por unos meses? Y eso, lo que ha pasado, o sea, nadie lo esperaba, nadie está feliz con esto, porque le ha hecho daño a muchísima gente, que no puede trabajar. En el caso nuestro, fuimos los primeros en dejar y vamos a ser los últimos en comenzar. Pero, bueno, hay que acostumbrarse, nosotros hemos dedicado este tiempo para ensayar, grabar canciones nuevas, que las vamos a ir lanzando poco a poco. Así que nos estamos entreteniendo, por lo menos. Ahora, en un ratito, vamos a compartir el nuevo tema, el del Día del Amigo, que lanzan para hoy. Tomi hablaba de los países y entiendo que en España son muy conocidos los palmeras. Bueno, la cumbia en líneas generales en España llegó mucho, entiendo que la llevan los jugadores de fútbol, esto es lo que yo creo, muchos jugadores de fútbol argentinos llevan la música y la cumbia a los países. ¿Dónde más los palmeras son una fuerte que te pueda llegar a llamar la atención a vos después de tantos años de carrera, Marcos? Y mirá, según los estudios que hace la compañía, que tiene todo digitalizado, la mayor cantidad de público que gusta de los palmeras está en Chile, en Los Ángeles y en España. Qué lindo, qué lindo. Bien, Marcos, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir con el nuevo clip del Día del Amigo. Te agradezco de corazón la nota, mandale un beso grande a Rubén y aguante los palmeras, un beso grande a todos los santafesinos, una provincia hermosa, Santa Fe. Gracias, Marcos. Nos vamos con ese tema para que la gente lo conozca y lo pueda bajar y ver también.